Brilla, un sombrero, una cosa de estas para agualecerse un poco si les toca estar en el sol. Desde luego, tomar mucha agua, procurar hidratarse, siempre mantenerse hidratado para evitar golpe de calor o deshidratación. Buscar lo más que se pueda la sombra, los lugares sombreados. Pedirle a la gente de la construcción que les toca trabajar en el sol. Pedirle sobre todo a sus jefes, a los ingenieros, que les den unas áreas de descanso para que haya reposición, que los mantengan hidratados para evitar un accidente con ellos, sobre todo si andan trabajando en alturas y están expuestos al sol.